... Lleva 30 años cerrada la puerta que da acceso a las instalaciones de huyeras de Sabero y Anexas... ...y cuando se abre es para ofrecerte una mirada a tres décadas de soledad, de olvido y abandono... ...que ha convertido las que fueron monumentales dependencias de Herrera II, Herrera o Vegamediana... ...en lugares fantasmagóricos, palacios sin ventanas. Me parece estar en Chernóbil, explica Chema, un joven ganadero que ahora ocupa los terrenos... ...del viejo poblado minero de Vegamediana con sus vacas y sus esperanzas. Aquí no queda nada, se lo han llevado todo, a veces vienen grupos de gente a jugar a la guerra. El futuro está ahora malo para todos, que no eso, pero bueno, si esto se sujetase como está ahora... ...y fuera mejorando poco a poco, pues bueno, se podrían mantener los polos, pero como antes ya no. Los castilletes, símbolos herrumbrosos del pasado minero, se dibujan en los horizontes. A su sombra solo crece el abandono. El señorial edificio de piedra de los años XX del pasado siglo, que albergaba la sala de máquinas... ...ha ido contemplando cómo se rompían los cristales, cómo se han llevado las baldosas del suelo... ...cómo las máquinas se convierten en inútil chatarra, cómo entran las ortigas por la ventana... ...cómo crece la pena de los mineros que conocieron otros tiempos. Con mucha tristeza porque de buenas a primeras no se iba a cerrar, se hicieron manifestaciones... ...hizo de toda la presión que se pudo hacer y en un verano se dio vuelta la tortilla... ...que ya había que cerrar ya porque ya era inviable, era tal. Y la empresa lo que hizo, bueno, lo sometió a votación con el comité... ...y dijeron, bueno, pues que sean los obreros los que deciden. Hicieron un referéndum, sí al cierre, no al cierre, y salió un 76% de que sí al cierre. La plantilla era muy joven, también con el tema de las indemnizaciones... ...todos llevaran entre 5 y 7 millones de pesetas, tal y cual. Que entre todos la mataron y una sola se murió. Este doloroso final de la larga historia de la minería en el Valle de Sabero... ...tuvo su fecha más triste y definitiva, el 31 de octubre de 1991. Hace ahora exactamente 30 años. Era el final. Eran las primeras minas que se cerraban en España. El principio del fin. Hoy, todos los antiguos mineros que aún permanecen en el valle lo recuerdan como un grave error. Entonces, hubo muchas historias que explican la autoinmolación de aquellos trabajadores. Las listas de las jugosas indemnizaciones colgadas en el tablón de anuncios, sin que nadie sepa cómo. Las promesas de la modélica reindustrialización, que fue un fiasco absoluto. El ser los primeros en verse en esta situación. Porque la empresa podía haber seguido. Se iba a hacer una reestructuración de empleos porque querían bajar el personal. Pero bueno, la empresa seguiría adelante. Pero salió esto así, referéndum, la empresa se lavó las manos. El comité también. Y la comarca pues arruinada, como está ahora. Han pasado 30 años y casi nada era verdad. Un ex trabajador de la empresa convirtió una abandonada galería en una fértil plantación de setas. La humedad y el clima eran ideales, pero tal vez la metáfora de aquellas minas, el polvillo que despiden las setas, causó una enfermedad respiratoria al emprendedor. Una especie de silicosis de las setas, para no salir del lenguaje minero. Hoy Alfredo entretiene los días haciendo cachas muy cerca de aquella galería que propició una de las escasísimas recolocaciones de aquella minería que se fue. El resto es memoria de lo perdido. Desde las instalaciones abandonadas de Herrera II, se observa el singular huerto de animales de chapa que creó el recordado pozano y cuida a su nieta como homenaje al viejo minero. El resto es memoria de aquellas sociedades o corros el amparo, una pionera seguridad social para obreros que no la tenían, que nació al abrigo de un accidente en Vega Mediana y la necesidad de defenderse y que murió víctima de los tiempos. Esto fue idea de unos trabajadores de Vega Mediana, que entonces no había seguro, en 1910, y ahí tuvieron la idea de hacer una especie de seguro y que duró cerca de 100 años. Y en la memoria de lo perdido está también el poblado minero de Vega Mediana, donde hoy pastan las vacas de Chema y que bien parece un parque temático del abandono, la soledad, habitaciones para fantasmas y la memoria de obreros, como los de la fábrica de briquetas. Un lugar donde se respira el calor de los infiernos y en el que mineros como José Gato se protegían la cara con barro y arcilla para no abrasarse con el calor de los hornos. Treinta años siembran el abandono, pero no borran los recuerdos. Los nombres, los accidentes, los números, los recuerdos, las fotografías, las máquinas, los edificios, las filas de mineros caminando hacia el pozo al amanecer, los bailes, Santa Bárbara. El año que más trabajadores tuvo Hulleras de Savero, solo Hulleras, que eran 2.700, fue en el año 59. Y después, en aquellos años, en 59, 60, fue cuando más gente hubo aquí, que hubo unos 6.000 y pico, 7.000. Ahora hay censados, en las últimas elecciones, creo recordar que censados eran sobre 1.100, 1.100 y pico. Incluso los más jóvenes utilizan expresiones que han heredado, que han escuchado, que hablan de otros tiempos. Lo que usted diga, don Enrique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!